Música Bueno, lo prometido, lo que habíamos dicho de que íbamos a estar contando con el presidente de la Agencia de Promoción de Ciencia y Tecnología, Fernando Peirano y bueno, muchísimas gracias Fernando por estar aquí en el estudio y por estar con nosotros Fernando, tenemos algunas preguntitas para hacerte para nuestra audiencia, un poquito charlar bueno, con Fernando nos conocemos de otra actividad gremial empresaria en su momento y en aquella oportunidad, aquellos años uno de los temas que nos ocupaban bastante era, por ejemplo, el tema del presupuesto yo recuerdo que hemos estado incluso en el Congreso ahí debatiendo para que nos aumenten los cupos de financiamiento contanos un poquito bueno, primero con qué te encontraste cómo fue la llegada sabemos que después al poquito tiempo te estalló la pandemia en las manos entonces, bueno miremos un poquitito ese antes y el ahora bueno, muchas gracias por la invitación la verdad que es un placer poder conversar estos temas y tal como propones hacerlo además no sobre la estricta coyuntura sino poder tener una mirada de más largo plazo que es de donde uno puede aprender en ese ejercicio la verdad que el contraste es fuerte porque veníamos de un gobierno que realmente le dio la espalda a la apuesta de Ciencia y Tecnología Argentina destrató a los científicos bajó la jerarquía del ministerio asumimos en diciembre del 2019 sin Ministerio de Ciencia y Tecnología sin Ministerio de Salud y sin Ministerio de Trabajo tres ministerios claves para construir un país realmente con justicia social y bueno, y entre otras cosas sin duda el presupuesto era una marca una marca negativa de la gestión anterior reconocido por los propios funcionarios por los propios científicos que adhieren en todo caso al gobierno de Macri porque bueno, empezaron con 100 y tuvieron que terminar trabajando con menos de 60 o sea, hubo 40 puntos de caída real del presupuesto en los cuatro años del gobierno de Macri y ese era un poco el desafío cuánto tarda un país en desarmar un sistema de ciencia y tecnología todo lo podemos imaginar cuánto se tarda en rearmarlo y mejor aún cuánto se tarda en transformarlo es lo que estamos intentando demostrar es el camino que estamos recorriendo donde cada una de estas variables cambió en cada uno de estos aspectos hoy hemos dado un giro de 180 grados volvimos a tener el Ministerio de Ciencia y Tecnología la agencia de I++I este organismo de promoción de la ciencia y tecnología en Argentina se jerarquizó institucionalmente tiene otra capacidad jurídica otra capacidad presupuestaria y eso se refleja en el nivel de actividades que estamos haciendo así que en lo institucional dimos vuelta a la página estamos en otro escenario en lo que tiene que ver con la relación con los científicos la pandemia fue un escenario muy claro donde el gobierno buscó convocar a nuestros investigadores e investigadoras abrió las puertas del Estado para recibir la ayuda que ellos podían generar y fueron una pieza clave para atravesar una pandemia que nos encontró a 99 días del inicio de la gestión no habíamos cumplido ni 100 días que hubo que transformar el Estado pasar un Estado organizado desde lo presencial desde el papel a pasar a un Estado organizado y coordinado desde el WhatsApp el trabajo remoto expediente electrónico y la verdad que los científicos y científicas pusieron todo el compromiso y hubo un Estado que supo poner lo que tiene que poner un Estado políticas públicas que le den carácter de oportunidad a esas acciones propuestas así llegaron los test rápidos los barbijos inteligentes los respiradores y hoy estamos avanzando incluso con una vacuna diseñada en Argentina además de haber recibido tecnología para hacer dos vacunas muy importantes para el nivel de inmunización que hemos alcanzado como población así que en el segundo aspecto si querés el sentido de para qué tener ciencia en Argentina también se ha revertido completamente el escenario y en el aspecto presupuestario tenemos ni más ni menos que una regla una regla muy clara transparente que es la regla que emerge de esta ley que se aprobó y promulgó en 2021 que habla de un presupuesto plurianual de ciencia y tecnología un compromiso del Estado Nacional de asignar hacia el 2032 no falta tanto es una década pero pasa muy rápido en materia de ciencia y tecnología asignar en el 2032 ni más ni menos que el 1% del PBI a la inversión pública en esta agenda esto es alcanzar un umbral a partir del cual ya los procesos las dinámicas en el juego entre lo público y lo privado en el juego entre la ciencia y la tecnología se transforma y es un camino que vamos a recorrer de manera gradual de manera escalonada poniendo cada año una inversión mayor y buscando justamente entonces darle a la ciencia no solo el reconocimiento simbólico que hoy lo tiene lo tiene desde las autoridades pero también lo tiene en la calle lo tiene de cada argentino y argentina que entendió que tener un sistema de ciencia y tecnología de pie le abre oportunidades en materia de salud y en materia de otros aspectos claves de la vida y también un reconocimiento en lo material en cómo asignamos los recursos que de todos modos siguen siendo marginales dentro de lo que es el gasto del Estado ¿no? porque vamos a ponerlo bien en claro la asignación a ciencia y tecnología no representa más del 1.4 del total del presupuesto que cada año el Congreso asigna al Poder Ejecutivo para desarrollar su plan de trabajo en políticas públicas así que en ese escenario hay un contraste muy grande estamos obviamente en marcha es un proceso y cada uno evaluará al final de esta gestión realmente cuán transformado va a encontrar el sistema de ciencia y tecnología vos hablaste de bueno de toda esta transformación que tiene que ver básicamente con una mirada diferente y que tiene como objetivo también generar un valor agregado en todo lo que estamos realizando porque sin duda desde la ciencia y la tecnología estamos agregando valor vos hablabas del presupuesto y del 1.4 sabemos de que todavía es muy pequeño ahora ¿está acompañando también ese crecimiento que ustedes le dieron desde el Estado las inversiones privadas? bueno yo creo que ahí hay un capítulo clave en el que vos te detenés y es uno de los ejes de trabajo central de la agencia de promoción porque la agencia de promoción tiene como misión tender un puente entre lo que ocurre y los resultados que logra el sistema científico y la aplicación al ámbito productivo a la resolución de problemas sociales entonces nosotros tenemos que estar buscando cómo enlazar inversión con innovación porque esas dosis ese componente de innovación puesto en el contexto de la inversión le da a la inversión un carácter transformador lo veíamos hace muy poquito estuvimos en Mendoza haciendo una muy linda actividad con 135 empresarios viendo casos que ya florecen de las acciones propias que está impulsando la agencia y como una bodega que plantea una nueva inversión para transformar su estructura productiva cuando le agrega esa innovación no sólo moderniza sino también que le da un carácter singular y en un segmento tan importante como el vino donde cada bodega tiene que tener su ADN propio su marca distintiva la innovación le está dando ese carácter único y repetible a un producto desde su nacimiento y esto habla de usar la biología de usar la física de usar la ingeniería de sacar provecho a los recursos naturales que tenemos y la verdad que ahí es donde se enlaza la inversión con la innovación donde combinamos recursos naturales la tradición productiva que tenemos y la estupenda y distintiva plataforma de investigación y desarrollo que tiene nuestro país que es la más importante de América Latina por extensión tamaño calidad densidad así que tenemos que buscar como estas tres piezas de rompecabezas recursos naturales producción y conocimiento se combinan en ese momento de la inversión una especie de triángulo de sábato que tanto nos gusta hablar vos hablaste de una plataforma de científicos esa plataforma de investigación de desarrollo hace poquito creo que fue en el transcurso de esta semana estuviste hablando también o participando de un tema relacionado con todo lo que es el el ADN digamos si se quiere de la investigación y el reaseguro de todo esto que es la propiedad intelectual contanos un poco bueno sin duda el sistema de promoción decíamos recién tiene que tender un puente entre la ciencia y la producción y eso implica una metamorfosis implica hablar de ideas genéricas que muchas veces surgen sin una aplicación evidente a herramientas prácticas cuestiones aplicadas y por lo tanto cuestiones valiosas entonces el estado que hace en ese proceso promueve y al promover crea activos intangibles y esos activos intangibles hay que valorizarlos hay que justamente ponerlos en valor en juego social y tiene que tener su estrategia de protección una estrategia de protección que nosotros definimos no desde el lado restrictivo no queremos ser dueños para guardarlo y tener la exclusividad en su uso todo lo contrario queremos ordenarlo para que evitar por ejemplo que alguien lo excluya del proceso creativo del proceso productivo pensemos que muchas veces entonces resultados de la investigación se patentan y quien no tiene la patente lo que hace es evitar que otros se apoyen en ese conocimiento para ir un paso más adelante nosotros queremos por ejemplo que todo resultado patentable lleve consigo la obligación de una licencia para quien quiere seguir desarrollando conocimiento que todas esas estaciones intermedias que tiene el desarrollo de las innovaciones no queden nunca truncadas por la propiedad intelectual que puede hacer alguien en un uso restrictivo entonces si el Estado interviene si el Estado invierte si el Estado promociona el Estado tiene que garantizar acceso al conocimiento disponible al que resulte de esa misma acción para tener más caminos abiertos hacia el futuro y eso estuvimos discutiendo en un nivel de articulación que es imprescindible que es entre el Ministerio de Ciencia y Tecnología el CONICET que tiene algo invalorable que es la capacidad el corazón que son los científicos y la agencia que hacen hacer ideas porque la agencia mira los procesos antes que amanezca la agencia está parada donde alguien formula una expectativa formula un plan lo ayudamos a transformarlo en un proyecto ese proyecto tiene resultados y es la combinación entonces de la inversión pública de la acreditación que hace la agencia porque pone recursos económicos pero también valida esa idea y le da chapa de algo importante trascendente y la capacidad de los científicos con su trabajo entonces todo eso tiene que estar alineado lo más difícil de la articulación público-privada es un antecedente que es la articulación público-pública y ahí estuvimos trabajando esta semana poniendo algunos lineamientos explícitos sobre qué hacer en materia de propiedad intelectual bien perfecto hay otros temas también digamos vos recién hablabas de que estuviste en Mendoza cómo es esta federalización si se quiere de las políticas que se están llevando adelante cómo se están implementando de qué herramientas cuentan cómo digamos cómo actúa sabemos que desde la agencia vos tenés básicamente tres pilares entonces el FONARSEC etcétera y bueno contanos a ver un poquitito cómo llega cómo es la capilaridad digamos de todo esto sin duda desde este nuevo periodo de tiempo donde la ciencia y tecnología se ha recuperado como un vector importante en Argentina me refiero desde el gobierno de Néstor Kirchner en adelante más allá de los impases que hemos comentado hoy la ciencia y la tecnología tiene en el en el menú del desarrollo un lugar relevante desde que empezó ese proceso de recuperación la federalización está como marca distintiva como aspiracional de las políticas de ciencia y tecnología siempre está entonces el desafío de pasar esa aspiración a realidad cómo lo concretamos la agencia hoy está colaborando en eso con un esquema que llamamos federalismo concertado qué quiere decir esto ponernos de acuerdo entre el nivel nacional y provincial para construir nuevas instituciones al desarrollo argentino le faltan actores y uno de ellos sin duda son las instituciones de promoción del desarrollo a nivel provincial ¿por qué? porque en la provincia se tiene que condensar por un lado la estrategia del territorio sobre qué potencial quiere aprovechar y por otro lado la posibilidad de evaluar con pertinencia de evaluar ajustado al contexto de evaluar de manera situada eso no lo puede hacer la agencia nacional ni definir el perfil productivo social de la provincia ni tener esa capilaridad que vos hablabas de poder evaluar ajustado al contexto eso es lo que nos está dando el desarrollo emergente de más de 16 agencias provinciales en provincias muy variadas pero que le dan al sistema de promoción otra envergadura otra apoyatura otra capilaridad sin duda otras oportunidades y estamos haciendo entonces además de este acuerdo que es en el plano de las capacidades estamos hoy poniendo en marcha un programa de formación para agentes provinciales contándole la cocina de una agencia como la que me toca presidir que hoy está cumpliendo 25 años ¡Feliz cumpleaños! Sí, gracias estamos en el mes del festejo de dos décadas y medias de una agencia de promoción es una política de estado sin duda la agencia y en ese camino estamos abriendo la cocina de la agencia le estamos contando a nuestros pares provinciales cómo hacemos algunos procesos críticos para poder tener los resultados que tenemos procesos de administración financiera jurídicos de evaluación de seguimiento de proyectos etcétera así que hay un plano de capacidades y hay un plano interesante también de inversión por cada peso que invierte la provincia en su agencia provincial nosotros vamos y reforzamos con otro peso más en algunos casos con dos o tres pesos más o sea una inversión provincial de 100 millones de pesos se transforma en esta alianza que hemos construido en una inversión en un fondo a favor de la provincia de 200 300 millones de pesos y los asignamos de manera competitiva llegan propuestas llegan proyectos se evalúan se asignan y se hace recorrido y eso lo estamos haciendo con Córdoba con Mendoza con Santa Fe con Salta con Misiones con Entre Ríos con Chaco realmente muy variado las experiencias y eso algo inédito para el sistema de promoción argentino supongo que te habrán dado más que la bienvenida sobre todo en centros tecnológicos universidades centros laboratorios hay mucho entusiasmo hoy en Argentina hay entusiasmo el entusiasmo en ciencia es palpable el entusiasmo de quien desarrolla tecnología también porque estamos en el medio de un proceso de cambio tecnológico muy fuerte y Argentina forma parte de eso forma parte desde sus universidades desde el CONICET el INTI el INTA pero también desde un conjunto de pymes pymes innovadoras pymes que han encontrado la forma de hacer del conocimiento el corazón de su negocio de crear empleo a partir de la innovación y la verdad que nosotros tenemos que estar cerca de ellos las políticas públicas tienen que acompañarlos tienen que apoyarlos esa Argentina tiene que ganar cada vez más peso en el total de nuestra matriz productiva y ahí tiene que estar la política pública efectiva nosotros queremos un estado presente en ese sentido un estado menos burocrático en los procesos y un estado más estratégico en materia de articulación hablaste de un estado menos burocrático y sabemos que eso es bastante complejo de lograr incluso ¿no? porque por dinámica un estado va creciendo por una cuestión elemental digamos sabemos que por ejemplo hay uno de los programas que es el PIC en el cual se recibe incluso colaboración externa ¿cómo se han reformulado? ¿cómo se han hecho estos temas? digamos estos programas y contanos un poquitito a ver cuál es de esa mirada mira la mirada te digo el PIC por nombrar uno de los programas es la columna vertebral sin duda los programas de investigación en ciencia y tecnología son la columna vertebral de la agencia y del sistema de promoción pensemos que la agencia hoy administra 9.000 proyectos 6.000 están ligados a ciencia en el marco de esos proyectos trabajan 25.000 investigadores y 800 becarios así que tenemos ahí una población muy creativa muy importante es el futuro y tenemos además de esos 6.000 proyectos el trabajo con 1.700 pymes de las que hablábamos recién hemos formado más de 200 empresas de base tecnológica empresas que tienen su motor en una idea que surgió en una universidad en un laboratorio científico y bueno trabajamos con esa población a partir de 3 fondos el FONARSEC que trabaja en consorcios públicos privados el FONTAR que tiene su foco en las empresas y el FONSIT que lleva adelante el PICT estos programas tan importantes para el sostenimiento de la investigación en Argentina había una deuda histórica un reclamo permanente en un país inflacionario que era que la ciencia se hace de manera plurianual tardás varios años en concretarlo y los presupuestos se asignaban una vez en el tiempo sin actualizaciones encontramos una manera de garantizar a todo investigador argentino y a toda investigadora no importa en qué año obtuvo su apoyo en qué año se validó su proyecto en qué año el Estado le dijo adelante con tu idea no importa en qué año todos los años va a poder investigar con el mejor presupuesto vigente es decir el que obtuvo su apoyo en el 2017 no va a tener el presupuesto del 2017 va a tener el presupuesto del 20-22 el del 18 lo mismo el del 19 el del 20 el del 21 todos están en las mismas condiciones en materia de presupuesto y esto la verdad que es no sólo elogiar a la ciencia sino comprometernos con la ciencia y esto es lo que nos pide el ministro Filmus y es el camino que estamos avanzando y es una un cambio en reglas importantes hay una nueva institucionalidad a partir de esto se elevó el piso a partir del cual se hace ciencia y tecnología en Argentina hay más certidumbre hemos estirado los proyectos a cuatro años de plazo hemos eliminado procesos burocráticos que no agregaban nada hemos simplificado otros había evaluaciones muy tempranas que realmente la agencia no las revisaba no las solicitamos más hemos simplificado en materia de importación hoy tenemos un RECID que es la aduana especial para cualquier importación relacionada a ciencia y tecnología que se hace bajo la modalidad del servicio puerta a puerta sin límite de peso ni de monto con lo cual pueden venir grandes equipos desde esa agilidad del servicio puerta a puerta así que hay algunos cambios que hacen a esta idea de un estado presente menos burocrático con las pymes un reclamo histórico que vos muchas veces lo habrás escuchado cuánto tarda el fontar en decirme si mi idea va a tener apoyo o no y se demoraba 180 190 210 días hoy estamos trabajando en un ciclo de 90 días es menos de la mitad de lo que antes se tardaba más acorde con un proceso tecnológico de cambio acelerado por lo tanto las políticas tienen que estar a tono con eso hablaste de aceleración de tiempos y de procesos tecnológicos en pugna digamos de cambio vos andás por todo el país ¿cuál es tu mirada justamente sobre el tema de las empresas cómo ha repercutido el tema de la pandemia en la implementación y la digitalización de todos los procesos bueno sí porque supongo que ahí también necesitan el apoyo de la ciencia a la tecnología digamos del estado de este lado se confirma esta idea de un país heterogéneo de un país donde convive en realidades en materia de lo que nosotros denominamos más técnicamente industria 4.0 este proceso de digitalización pero que es algo más que usar herramientas basadas en internet la industria 4.0 es una revisión de la forma de trabajo más profunda de cosas que vos conoces muy bien de cómo se reparten la toma de decisiones la gobernanza la capacidad la capacidad que cada uno pone al momento del trabajo colectivo bueno hay un gran cambio en el mundo esto le ha permitido a muchos países volver a encontrarse con la industria como locomotora del aumento de productividad y por lo tanto de una base más alta para repartir bienestar y la Argentina tiene con qué porque tiene una tradición productiva ahora el desafío es la transición nosotros esa transición la tenemos que recorrer con protagonismo no sólo como usuarios de la tecnología sino también como gestores de sistemas tecnológicos que nos den un lugar importante para poder capturar el valor que esa transformación implica y ahí veo tres grupos muy diferenciados en Argentina hay un pequeño conjunto de empresas que ya entendió todo y lo está aprovechando a full lo vemos somos un país donde nacen unicornios son valorados por el capital privado que invierte la verdad que hay muchas muestras de trabajo realmente de vanguardia de frontera en Argentina pero cuánto es del total país menos del 10% de la total de empresas después tenemos otro conjunto de empresas que ya entendieron pero no lo pueden hacer porque están agobiados por la coyuntura porque no tienen las herramientas porque no saben cómo dar el primer paso falta capacitación muchas veces falta la red de instituciones también que los acompañen urgente políticas públicas que ayuden a quien ya sabe el camino y lo quiere recorrer y hay otro segmento también muy importante de empresas que todavía no lo entendieron entonces le genera rechazo esta agenda prefieren ignorarla prefieren guardar estos temas abajo de la alfombra hasta que se terminen tropezando con la alfombra abultada por los problemas que están guardando y ahí hay otras políticas públicas que tienen que existir así que la agencia intenta tener mucho protagonismo con el primer grupo porque somos una agencia de innovación acompañar al segundo grupo para que puedan hacer ese recorrido y la verdad que estamos expectantes y sabemos que otros ministerios y otras áreas y también el trabajo territorial tiene que ayudar a todo ese trabajo que hay muchos argentinos que hacen porque en la Argentina trabajan todos todos se levantan hacen su esfuerzo y se acuestan cansados por el trabajo la diferencia es que algunos resultado de ese esfuerzo generan un gran valor y se apropian de muchos beneficios de lo que generaron y otros lamentablemente ese esfuerzo no los sacan ni siquiera de la pobreza ese es el desafío que tenemos la tecnología es una parte no es la respuesta a todo esto pero tenemos que apostar a tener un sistema mucho más integrado volver a construir una trama productiva y social donde todos podamos estar incluidos y que realmente ese esfuerzo genere más bienestar hoy con valores nuevos un bienestar que no va reñido del medio ambiente al contrario tiene que ser un bienestar verde un bienestar inclusivo también desde la perspectiva de género y otras desigualdades que hemos tolerado demasiado tiempo y un bienestar federal yo te digo que veo en el país muchas iniciativas que encajan con esta descripción así que también el federalismo es de ida y vuelta es llevar desde la nación a cada provincia un apoyo una capacidad pero también traernos de cada provincia ejemplos de ese país que podemos construir y que se está construyendo y necesita más fuerza para hacer una imagen general que nos devuelva un horizonte de futuro Fernando te agradezco infinitamente realmente sos una bocanada de aire fresco y bueno esperamos contar contigo y con la gente de la agencia contando sus experiencias y otros empresarios que a veces muchas veces vienen y se contactan con nosotros y nos cuentan también sus sueños así que enormemente agradecido de que hayas estado por aquí y bueno seguramente te estaremos convocando en otro momento no será la última charla esta bueno muchas gracias por la invitación te felicito por la tarea que estás haciendo y sin duda tenemos tres fondos con un montón de instrumentos hay un menú de ayudas disponibles abiertas a todos los que quieran emprender desarrollar ¿dónde tienen que entrar? en nuestras redes estamos en todas las redes sociales nos encuentran como agencia de I más D más I te vamos a dejar todas las referencias y tenemos 9000 proyectos en marcha es una argentina que quiere nacer que quiere hacerse fuerte y estaría muy bueno que cada uno de esos proyectos tenga la voz pública que se merece para ver de lo que somos capaces bárbaro gracias hasta pronto gracias Gracias por ver el video.